Es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 18 de agosto del año 2022. ¿Recibes cuota monetaria de Confacor? En los puntos de venta Récord Supergiros puedes cobrar tu cuota monetaria Confacor. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.830. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 39.33. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísimas suertes a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en Récord siempre estás conectado. Recarga nuestras puntas de venta, su operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 0, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 5, tercera balota. El número 8, la cuarta balota. 0, 5, 5, 8. 0, 5, 58 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Escondido, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!